Luego de las diversas medidas establecidas en horas de la noche por las autoridades de gobierno ante la prohibición de circulación de unidades del transporte público, este día se ejecutaron operativos en la capital hondureña dejando como resultado varias unidades decomisadas. Hasta el momento hemos decomisado aproximadamente 30 unidades del transporte urbano solo en la ciudad capital por no acatar estas disposiciones. Empresarios del sector aseguran que están de acuerdo con estas acciones, pero muestran preocupación ya que el flaquelo de la extorsión continuará, según dio a conocer Gerardo Aguilar. Desgraciadamente ellos no atienden ningún tipo de ordenanza, ellos son antisociales y por lo tanto tememos atentados de parte de ellos con el fin de lograr este recaudo que semana a semana lo hacen en todo el transporte urbano. Colaboradores de este sector consideran que sus ingresos son a diario, por lo que solicitan a las autoridades correspondientes el congelamiento de deudas y además impuestos, ya que de no tener ingresos no podrán ejecutar el pago de los mismos. Nosotros pedimos que se cancele todo tipo de esas cosas, de deudas, porque no hay un ingreso y acuérdense que nosotros somos pobres y necesitamos llevar el sustento diario. El conductor o motorista de la unidad decomisada será remitido a la fiscalía correspondiente, señalado de delito de desobediencia. Se hundieron a conocer mediante comunicado las autoridades de las fuerzas de seguridad en el transporte urbano. Ante la situación sanitaria que se vive en el estado hondureño por el tema del COVID-19, estas son algunas de las unidades decomisadas que no tomaron las medidas necesarias. Desde Ciudad Pamedios y Noticias Pides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Ludendurón les informó Josué Varela. Gracias. 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 Gracias.